hola hola muy buenos días amigos y amigas como están bienvenidos a este canal a este canal soy melissa lima y bienvenidos a melissa desde italia que vamos a hacer hoy ya ando en el ajetreo de mi árbol de navidad yo fui con nicola a la cantina ayer en la noche y este prácticamente fuimos a traer todo el telenguero para que yo ya inicie a montar el árbol de navidad así que para iniciar el árbol de navidad así que quédense aquí con nosotros bueno niñas voy a iniciar ya les voy a hacer ver cuántas cajas uso cuántas bolsas uso y yo cada año soy sincera cada año yo aumento la dosis de navidad o sea la dosis navideña siempre quiero algo nuevo quiero algo más siempre estoy ahí que quiero agregar más detallitos a mi árbol de navidad y bueno voy a iniciar con lo que tengo estamos exactamente hoy es 25 de noviembre tendría que estar listo este árbol y la casa en dos días porque me tardo porque tengo otras cosas que hacer como saben yo estoy ya con mi trabajo online estoy ayudando a muchas mujeres que como yo me estoy ayudando como pueden ver el acné desapareció esta me vino porque en esos días difíciles que nosotros las mujeres sabemos siempre sucede esto pero con mi nutricosméticos o sea me estoy nutriendo mejor quiere decir de que en poco tiempo eso tendría que desaparecer porque me estoy tratando aún internamente y eso gracias a la empresa con la que trabajo porque por si se lo recuerdan a mí me dejaron en casa entonces decidí darle un cambio a mi vida yo dije no tengo que trabajar de algo y me dediqué a trabajar online y obviamente a cambiar la vida 360 grados como lo hicieron conmigo y yo soy muy pero muy agradecida así que niña si me pierdo de vez en cuando aquí en melissa de italia es porque estoy atendiendo otras chicas en mis redes sociales en instagram y facebook así que igual hoy les voy a dejar aquí mi contacto si usted quiere generar ingresos desde casa si usted quiere saber cómo ganar chililicas desde la comida de su casa teniendo solamente su teléfono pues yo le puedo explicar todo bueno dicho todo esto a lo que me dedico que lo digo con una tremenda pasión porque lo amo y soy feliz les voy a enseñar el telenguero ok mis amores estas serían las cajas las cajas donde tengo ya las cosas de navide de navide de navidad ya inicié a sacar algunas cosas porque quiero iniciar a poner las luces que pongo afuera en mi balcón este es parte miren ahí es el basurero porque estoy limpiando la casa y aquí tengo el otro bolsero que no tienen ni idea de cuántas cosas voy a sacar de aquí bueno ya vimos este desastre así que quédense aquí que van a ver despacio despacio como armo mi árbol como hago como adorno mi casa dándoles pequeños tips fáciles para que ustedes también lo puedan hacer en su casa bueno yo tengo que decir la verdad no soy de tips fáciles porque yo siempre compro todo y quisiera ser más creativa pero amo más comprar las cosas pero usted no se preocupe por eso algo va a agarrar también que se lleva alguna idea quédese aquí conmigo bueno les voy a hacer que siempre todos los años pongo esta cascadita de pongo siempre esta cascadita de lucecitas entonces ya las puse con las intemperies del tiempo porque está lloviendo está haciendo un gran frío está un gran lodo de acero aquí que todavía tengo que limpiar bueno pero ya las puse espero porque lo que quiero hacer en estos días es comprar otras para terminar toda la pared que está aquí pero por el momento dejamos estas miren las plantas con el frío después que teníamos el junglón ya está todo pelado y eso que alguna ya la salvamos mis amores mis amores día ocupado hoy hecho mil cosas bueno no tenemos que todo un chat bueno como pueden ver ya puse las lucecitas afuera y ahorita vamos a descubrir el alberone miren esta vaina mide dos metros creo yo y ahorita lo voy a iniciar a armar yo sola porque casi siempre no me gusta que me metan las manos de esos dos porque no hacen como yo digo y me pongo nerviosa pero para armar este árbol si voy a llamar a la pame porque bien grandote entonces tenemos que hacerlo en dos miren ok aquí vamos a clasificar nuestro al bolito arbolito va por colores y en base a su color así que está el palo miren este es el inicio este hermoso palo el conoce por último Ahorita este, el marrón No, vamos en orden, no me frega ni entre lo que tú voy Ahorita este, el marrón 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 Así Así hasta terminar todo el árbol Ahorita este, el marrón Ahorita este, el marrón Así Ahorita este, el marrón Ahorita este, el marrón Ahorita este marrón Ahorita este, el marrón Ahorita este, el marrón Ahorita este, el marrón le voy a agregar estos chongos voy a poner un chongo rojo un chongo dorado un chongo plateado para adornar esas cosas que estáis me voy a hacer pero a saltar en una silla aquí no me descalabro así y lo voy poniendo así sucesivamente en todas las cosas ya está en sus lucas y todo después lo puede hacer ver cuando ya esté encendido miren amores tengo de estas varias flores entonces estas flores también las voy a meter ahí en esos listones que estoy metiendo a mi niña este un gran cochinero con todas partes hoy pero ya casi terminó hola hola mis amores me dio aquí ando pura brujilda pero finalmente hoy esta noche voy a tener tiempo de poderles enseñar cómo quedó al final toda mi casa déjenme decirles solamente de que me falta el centro tabola que lo voy a crear yo no aún no lo he hecho porque no he salido a comprar porque ya tengo la visión pero la visión la voy a ir a comprar para crearlo aquí en casa pero he improvisado un poco con lo que ya tenía del año pasado bueno lo que van a ver ahorita es todo lo que yo tenía del año pasado sólo cambié la posición de las cosas y bueno como han visto en el vídeo he ido así que haciéndolo más o menos como yo creo bueno bueno no a mi gusto en realidad esto es a mi gusto bueno ahorita le voy a hacer el tour de noche y finalmente le voy a poder hacer ver cómo quedó todo ok aquí está el árbol esto aquí está el árbol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!